Y lamentablemente ayer hablábamos del femicidio de Leila Sibara. ¿Qué se sabe este del caso? Que es la hermana del turco Nair. A ver, miércoles 8 de la mañana, esto pasó en Lomas de Zamora. Los vecinos escuchan disparos, llaman al 911 y cuando llega la policía al lugar, se encuentra con esta chica de 27 años, un tiro en la cabeza, certero, ya no había más nada que hacer, estaba muerta cuando llegó la ambulancia del SAME de Lomas. La identificaron en principio porque llegó un hombre, bastante mayor que ella, identificado como Edgardo Bravo, que dijo, yo la conozco, vivía conmigo hace 5 meses, en mi casa, en Belelia del 800, vivía conmigo hace unos meses, los dos adictos, y él dijo, somos los dos adictos al paco. Así. Así nomás, sí, como que convivían en una casa que estaba en construcción, en mal estado, de hacía al menos 5 meses, es lo que dice él. Lógicamente, la policía lo toma, lo identifica, lo mantienen demorado, hasta corroborar los dichos de él. Se comprobó que él no tenía nada que ver. Entonces empiezan a tomar declaraciones y allegados a ella, primero llega el padre, Julio Sibara, que es también el padre del turco Naim, del humorista. Lo primero que dice cuando llega es, yo sabía que esto iba a terminar así. La chica hace un año, había perdido a su marido, el padre de sus dos hijos, estaba en una profunda depresión, con una adicción severa a las drogas, se habla de paco y cocaína, o sea, drogas pesadas, que te generan una adicción. Y que te destruyen, y que te destruyen. Están chiquitas, mamá de dos nenitos, ¿no? Sí, mamá de dos chicos, menores de edad. Perdón, ¿lo había perdido al marido porque falleció? Mirá, no me dijeron las causas del fallecimiento, pero incluso ella, hacía un año aproximadamente, venía posteando en sus redes sociales, que estaba muy deprimida y muy triste por la muerte del padre de sus dos hijos. En este contexto de adicción, de un deterioro de su salud física y psíquica también, es que se produce la aparición, según los testigos, de un tal Tati. De este hombre mayor. Exactamente. Luis Alberto Villalba, 50 años, dueño de un taller mecánico, ubicado en la calle Las Heras al 1600 de Banfield, y empiezan a apuntar a él. La policía inicia una investigación muy rápida, de la mano también del fiscal La Torre de Banfield, y logran identificarlo a este hombre cuando justamente estaba llegando al taller, y en el taller encuentran, además, un revólver calibre 22, un revólver calibre 32 sin marca ni enumeración, es decir, ilegal, y además elementos propios de quien corta, vende, dosifica droga, narcomenudeo. Narcomenudeo. Encuentran cuatro envoltorios separados con tres gramos y medio de cocaína, y además una balance de precisión, las bolsitas de nylon ya preparadas, los elementos para el corte. Claro, bueno, ahí la gente empieza a decir, este hombre además del taller vendía drogas, se empiezan a tomar testimonios, incluso allegados de Leila, cuentan a la policía que ella primero había ido a comprarle droga, y que después empiezan a mantener una relación íntima. Y seguramente también capturada por esta adicción y este vínculo, ella consumiría, pobrecita, me imagino que va como prisionera de vicio. Y en el marco de esta situación de compra y venta de droga, es que empieza una relación, una relación íntima. ¿Qué dicen los allegados, los testigos de la causa? Que había violencia, que este hombre era muy posesivo, y otra cosa. Y esto también forma parte de la investigación, hay que corroborarlo. Que este hombre la obligaba aparentemente a vender droga para él, y que además la habría hecho robar para él. Y acá hay un dato interesante en esta cuestión, porque cuando encuentran fallecida a Leila Sáñez Sibara, medio hermana del turco Naim, aparece en escena personal del Tribunal Oral, en lo criminal número 7 de Lomas, y dicen, a ver, nosotros la tenemos identificada a esta joven, porque tenía un comparendo, es decir, tenía que presentarse, estaba citada a declarar una causa por robo calificado. Entonces ahí se empiezan a atar estas cuestiones que decían los allegados, y efectivamente ella tenía una causa abierta por robo calificado. ¿La habrá obligado a robar este hombre, como dicen algunos testigos? Sí, a cambio de droga, ese es el tema. Al ser adicta, ella quedaba prisionera también de eso, ¿no? ¿Querés droga? Bueno. ¿De un ecosistema robar? ¿Querés droga? Salí a vender. ¿Querés droga? Tenemos que tener sexo, no sé. En fin, es infinito. Si estás en un estado así de depresión, muy profundo como estaba ella, de consumo de drogas profundo, como dijo el otro testigo, el que dijo que estaba viviendo con ella en una casa en bastante mal estado, y desde hacía cinco meses por lo menos consumiendo Paco. Podés hacer cualquier cosa, ya lo hemos visto en más de un episodio. ¿Los hijitos a todo esto? ¿Dónde estaban? Con la familia de ella. Todo este tiempo y ahora. Con la familia de ella. O sea, ya no estaban con ella, los tenían separados de ella. Mirá, ella en redes sociales aparece en muchas fotos con sus hijos, que son el amor de su vida y demás. Lo que nosotros tenemos, y por el testimonio de este muchacho que aparece en escena cuando está ella tirada en la calle con un tiro en la cabeza, es que ella estaba conviviendo hacía cinco meses con él aproximadamente. No dijo que eran pareja, pero sí que estaban hace cinco meses viviendo bajo el mismo techo y consumiendo drogas. El que aparece como pareja, entre comillas, un vínculo por ahí no muy estable, y que aparentemente ella quería cortar, es este hombre aliastati, Luis Alberto Villalba, de 50 años, y que está detenido... Estamos viendo en imágenes. Exactamente. El del taller mecánico de la calle Las Heras. ¿Ella lo había denunciado? Al 1600, no había denuncias previas, y este hombre, bueno, acá está el tema de la relación, comprobada en principio para el fiscal La Torre, porque le imputa femicidio. Claro. Le imputa femicidio. Si acá no hubiera habido una relación, no hubiera existido la figura de femicidio. Además, por la tenés... Claro, sería un ajuste de cuentas, digamos. No, un homicidio, un homicidio simple, en distintas circunstancias. Acá media la circunstancia de que, por lo menos, estuvieron en pareja y mantuvieron una relación. Había un relato, no sé si es certero, que ella le había roto con un ladrillo una camioneta, digo, en un momento de agresión. Mirá, hay una situación también, que dicen los testigos, que ella había amenazado romperle una camioneta con un ladrillo, y en el lugar del hecho se encuentra una camioneta, una Ford Ranger, que tenía, cuando cotejan la patente, la patente no correspondía con ese vehículo. Entonces le miran la numeración del chasis y del motor, y era un auto robado, con pedido de secuestro, al que le habían puesto una patente falsa. Por eso este hombre está detenido por femicidio, tenencia ilegal de armas de uso civil, por las dos armas que encontraron, ahora les voy a decir un detalle más del tema de las armas, encubrimiento e infracción a la ley de drogas. A ella la mataron con una bala calibre 9 milímetros. Junto al cuerpo de ella, a un metro aproximadamente, encontraron esa vaina que estamos mostrando ahora en imagen. ¿La matan ella caminando? ¿Qué se puede saber del momento? ¿Hay algún testigo? ¿Vos sabés que testigos de las circunstancias todavía no hay? Porque yo infiero en este vínculo violento, ella adicta, yendole a pedir droga. Yo pregunté, mirá, yo pregunté, ¿qué pasó? Seguramente el episodio del ladrillo me imagino más que tiene que ver con una defensa de ella para, no sé, como un impulso de defenderse de este hombre violento, y el tipo que, como en estos casos, no somos nada las mujeres, le pega un tiro. ¿Qué sucede? ¿Más cerca de la casa con la que convivía con este señor que también consumía droga, o más cerca de la casa con la que tenía relación? Está todo muy cerca, todo en el barrio. Todo en el barrio. Fuentes de la Investión me dijeron, es todo muy cerca del barrio. Cuando yo pregunté, ¿qué pasó? Ella baja del auto, discuten adentro de un auto, la balean desde un auto, ella iba caminando y aparece este hombre y le tira, ¿algún testigo vio algo? Los testigos no vieron directamente lo que pasó, solo escucharon un disparo. O también le pueden tener miedo a él, ¿no? Y a ella también, en su momento. No lo digo para relatar, para salir como testigo, decir, bueno. No es que vos decís... Es su entorno. Claro, al entorno, a lo que es, si vos ya sabías que la vida suponías que robaba, o que era drogadita y todo, por supuesto que uno tendría que salir a ayudar, pero no sabés si es más que están delinquiendo que una relación por ahí, te estás peleando vos con tu novio y uno se anima a salir porque decís... Claro, y aparte, como bien dice Lizy, si alguna vez tuvieron la oportunidad de escuchar los testimonios de las madres del Paco, que realmente es desgarrador lo que cuentan de los hijos. O sea, estamos hablando de madres con sus hijos que no nos pueden sacar, que les roban a ellas, que llegan a matar, porque tienen la cabeza realmente quemada a un nivel que no... Entonces, digamos que estaba en un camino donde muchos no sé cuánto podían hacer para ayudarla, para que no termine así, me refiero. Con respecto a lo que vos estás diciendo, a mí, gente que estuvo en el operativo cuando me habían encontrado el cuerpo, me dijeron, llegó el padre, Julio Sibara, y lo primero que dijo cuando la vio fue, yo sabía que esto iba a terminar. Es desgarrador. Y él sabía que se iba a encontrar con eso. Y sí, cuando ya ves a tu hija, que tu propio padre sepa lo que... Que no podés ayudar, que no podés salir, que es como... Claro. En ese mundo ya eso, te morís de una sobredosis o morís así, ¿no? Más allá que el tipo es un HEP y hay que hacer algo y detener... Si es más, se está comerciando con eso, ¿no? Y muchas veces en el mundo del Paco, para la mujer, el efectivo es su cuerpo. Claro. ¿Entendés? Hay un montón de cosas, fiestas, fiestas, fiestas. Es un trueque, cambiar una cosa por otra. El de los chicos por ahí es salir a robar, o sea, ir a otro tipo de negocios. Sí, hay situaciones. De las chicas... De droga por sexo. La usan, la tienen entre 4 o 5, o sea, es un panorama muchísimo más feo, el de cualquiera es feo que tiene el Paco, hombre o mujer, pero en la mujer... Entonces, él está detenido. Él está detenido, se negó a declarar, no quiso declarar ante el fiscal La Torre de Lomas. Los delitos que le imputan son gravísimos, ¿no? A la hora de un juicio, si esto se mantiene así, es perpetua, ni más ni menos, por el feminicidio. No hay otro sospechoso. Mirá, hay 3 hombres que fueron identificados, me dijeron fuentes de investigación. En principio, este hombre con el que convivía ella, él dijo, ella convivía conmigo en esta casa hace 5 meses, consumíamos Paco. Después, otro hombre que tenía un arma calibre 22 que fue identificado y está investigado, pero para la justicia y para la policía, el asesino es este hombre que está detenido, Luis Villalba, alias Tati, el mecánico, para los vecinos de la zona, tranza del barrio, tranza del barrio, y esta situación, ¿no? Donde ella había tenido una relación con él, que era una relación violenta, con drogas de por medio, con robos de por medio, que la quería romper y aparentemente el motivo del ataque sería este, ¿no? Que ella quería terminar con la relación. Ella, 27 años, fíjate qué bonita, el otro hombre, 50 años. Eso es un común denominador, más allá de la droga, En los femicidios, sí, la causa. Cuando los van a dejar, las matan. El arma homicida, este es un detalle, encontraron dos armas, una 22 y una 32, pero la matan con una 9 milímetros y queda el casquillo ahí. No encuentran un arma 9 milímetros, ni en la casa, ni en el taller de este hombre que está detenido. O sea, el arma no aparece, el arma homicida. Pero sí encontraron un casquillo 9 milímetros en el taller mecánico, que lo van a acotejar con el otro casquillo que encontraron en el lugar derecho. ¿A qué hora fue? Fue a las 8 de la mañana aproximadamente que encontraron el cuerpo. Es raro que nadie haya visto nada, ni escuchado nada. El miércoles, sí. Sí, yo creo que tiene más que ver con que la gente tiene temor y no... Testigos que escucharon los tiros y se asomaron y la vieron y llamaron a la policía. Las fotos son impresionantes. Ahora, sí, nosotros teníamos, pero lógicamente no vamos a mostrarla. Pobrecita. Pobrecita. La familia se notificó más tarde porque esto fue el miércoles a la mañana. Yo ayer al mediodía me comuniqué directamente con la familia de Emilia, porque no se sabía si era la hermana del turco, de Emilia Tías, de la mujer. Y me dice, la verdad me estoy sorprendiendo, familiar directo, me dice, nadie puso nada en el chat familiar, Emilia tampoco, le voy a preguntar. O sea, hasta ayer al mediodía todavía la familia no sabía nada. Yo te digo, no es lo mío mucho el tema del espectáculo, pero hasta donde pude averiguar, el turco Naim, el humorista, está peleado desde hace mucho tiempo con su papá. Esto es lo que me han contado, incluso fuente de la investigación. Y hay mucha diferencia de edad con su media hermana, 27 años. Y prácticamente no tenían relación. O sea, al estar él distanciado de su padre y con una diferencia etaria tan grande con esta media hermana, prácticamente que no tenían un vínculo. Eso es lo que yo pude averiguar. Claro.